Este espacio redondo. Marcela, puedes entrar por favor que te veamos. Vamos a ver la modelo. Marcela luce una camiseta marrón de lino de Vans, la famosa marca australiana. No estamos aquí por la ropa ni la gente. ¡Ay, niño! Pero estos me gustan, me gustan mucho. Mira, mira, ponlo dentro de esta para aquí. ¡Hola! Marcela, di hola. No me digas que tengo una. Vamos a ver, bajamos poco a poco porque la más sorpresa es que haya otra cosa de frente, ¿entiendes? No sé cuánta más con este es él. Mira el señor este, que se arregló tanto para venir. ¡Ay, qué rico, eh! ¡Es un cutie! ¡Es un cutie! Y esta cutie allá, mira, la japoncita. La niña. Pero nosotros estamos aquí por el arte, no por la gente, perdona. Nos pasamos dos pretenses sluts. Es que me encanta para que mira. Me gusta. Me gusta. Vamos a ver de quién es este, ¿vale? Sí. Sí. Vamos a ver de quién es este... Que, como... Está bastante rápido. ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Y nos vamos! ¡Gracias!